El maltrato familiar, la violencia doméstica, realmente se convierte en un problema grave, ¿no? Y creo que, bueno, no puede haber otra mirada que la de apoyar todos los instrumentos y todas las medidas y todas las acciones tendientes a que, precisamente, poder proteger. Porque, en definitiva, hay que proteger, ¿no? No solamente a las mujeres, a los chicos también, porque el otro día había la imagen del hombre que le pegaba a la mujer cuando iba con el chico, que fue terrible. Está bien, soy mujer y es terrible que te peguen, pero vos pensá un poquito en el chico que miraba eso. En realidad, creo que la madre le puede haber dolido los bolos, pero lo que ese pibe vio de ver al padre pegándole a la madre, no se lo olvida nunca más. Cuando un hijo ve que el padre le pega a la madre y la ve sufrir, los chicos no tienen capacidad para procesar esas cosas o para entender esas cosas. A un grande le da indignación, toma la decisión, se va. Pero un pibe con esas cosas queda muy marcado, por eso tiene que ser una protección muy amplia también con tratamiento para toda la familia. Todo lo que sea evitarle a los chicos ver violencia y, fundamentalmente, en sus seres queridos. ¿Qué más puede querer un chico que un padre y una madre? Cuando ve agresiones físicas o agresiones verbales, bueno, creo que son tan graves las unas como las otras, ¿no? Sinceramente pueden marcar mucho a una persona las agresiones verbales o los insultos o los agravios. Sobre todo marcarlo como ser humano y sus relaciones afectivas para su vida de adulto, ¿no? Por eso digo que la protección familiar no solamente es la protección sobre la mujer en sí agredida, sino también sobre todo su entorno familiar.